Bueno, no puedo estar más feliz, ¿no?, que este equipo haya conseguido 19 victorias, clasificados, octavos, nos metemos en play-offs. Es una pasada, ¿no? Pero antes de nada he querido que todo el cuerpo técnico estuviese presente, ¿no? Porque gracias a ellos, yo salgo aquí siempre delante de la cámara, gracias a ellos por el trabajo diario, por cómo se esfuerzan, cómo me aguantan. Gracias a todo el trabajo de Iago, de Mario, de Sergio, de Pipe. Bueno, así increíble, ¿no? Me hubiese gustado que estuviesen aquí, pero Mario me hubiese matado, ¿no? Y, por supuesto, al club, ¿no? Por darnos este proyecto tan bonito e ilusionante y por mantenernos aquí y por sufrir con nosotros mucho. Pero creo que ellos también se merecen mucho, ¿no? Y, por supuesto, Eduardo, que ha sido uno de los constructores de este equipo, ¿no? Pepe, a ti no te ibas a dejar fuera, ¿eh? Por supuesto, a Pepito, que se está haciendo mayor, pero el tío sigue ahí, ¿eh? Y, bueno, el partido… Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Estamos hablando de, numéricamente, una de las mejores plantillas de la liga, sino la mejor en cuanto al número y, por supuesto, la mejor en cuanto al trabajo de todo el año, con ese merecido ascenso a CB y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Al principio ha sido como un poco de guante blanco, ¿no? Parecía que no nos queríamos tocar mucho y los porcentajes de tiro han sido muy altos. La verdad que ahí hemos respondido bien, hemos respondido muy bien. Al Jaume ha estado fantástico y Duye, Manu, creo que hemos sido bastante inteligentes en cuanto a la circulación de balón. Ya digo, pero en defensa hemos estado ahí un poco… Bueno, que no se enfaden, ¿no? Que no se enfaden y hemos estado muy blanditos. Y en el tercer cuarto nos ha venido algún vértigo, ¿no? Ha venido algún vértigo de conseguir un premio muy grande, ¿no? Y muy importante para nosotros de manera individual y personal y para el club y para el baloncesto masculino en la ciudad, ¿no? Pero bueno, nos hemos vuelto a agarrar al partido, ¿no? Y sí que es verdad que ahí al final, en el último cuarto nos hemos estado serenos, ¿no? Con un mejor trabajo defensivo. Hemos entrado muy rápido en falta, hemos regalado tiros libres en el bono y cuando parecía que teníamos más o menos controlado el partido con lo que han llegado a ser casi cuatro rebotes ofensivos, nos hemos precipitado. Hemos querido cerrar el partido muy rápido, ¿no? Y a veces los partidos, como le pasa a Nadal, no se cierran tan fácilmente, ¿no? Hay que trabajar duro mentalmente, ser fuertes. Pero luego lo hemos sido, sorprendentemente ahí lo hemos ido, pero… O sea, sorprendentemente hemos tenido algún fallo ahí en algún tiro libre, pero luego hemos estado seguros. Luego hemos estado seguros atrás, hemos sido consistentes atrás. Hemos sido… Ese equipo tan competitivo en defensa, ¿no? Una vez más en minutos finales con el partido jugándose hemos vuelto a ganar, ¿no? Ya he dicho más de una noción que eso no es casualidad, ¿no? No es fruto de la casualidad. Esto es fruto del trabajo y este equipo trabaja para llegar a ese final y estar preparado, ¿no? Y luego ya, bueno, ha sido una explosión de felicidad absoluta. No me podía contener y, bueno, ha sido increíble. Y, por supuesto, si no dedico la victoria a mis sobrinos de Plasencia, Alejandro y Roberto, que ya la última vez me riñieron por no hacerlo, me matan, ¿no? Pero por ahí veo a Marco y Mateo, también lo he visto antes, y a Pablo y… Y, bueno, lo siento, me estoy saliendo del guión por completo, pero no puedo evitarlo, ¿no? Necesito decir estas cosas, ¿no? Necesito acordarme de Irene, mucho… Muchísimo. De mi madre, que encima había estado en la grada y, por supuesto, de mi padre, que allá donde estés, pues siempre está con nosotros. Ay, ya paro, ya paro. Hay que ir al tinglao, por lo visto. ¿Alguna cosa, Vicente? Sí, sí, sí. Es que en Cáceres hay mucha afirmación de los ancestros. Algunas están dormidas y nosotros estamos llamando a esas puertas todos los días a ver si nos despertamos, ¿no? Hoy han estado y hoy nos han empujado y hoy han apretado cuando tenían que apretar. Y es que eso… Yo lo reclamo, pero lo reclamo porque esto es para ellos, ¿no? Creo que la gente hace un esfuerzo, la directiva hace un esfuerzo enorme para tener este baloncesto aquí. Nosotros trabajamos muy duro y trabajamos para que ellos disfruten, ¿no? Y creo que hoy se va a hablar mucho esta noche del Cáceres hasta que uno se vaya a acostar. Y alguno todavía se soñará con algún triple de Europle que casi nos tropea el final, ¿no? ¿No te has soñado con este momento mucho tiempo? Yo he soñado con este momento mucho tiempo. Sueño porque creo tanto en el trabajo de la gente, ¿no? En el trabajo de ellos, en el mío propio, en el del club… Creo tanto en todo esto que me permito soñar. Me permito soñar. Me permito soñar despierto porque… Yo decía que Pablo Pim viene de una… De una bonita historia desde abajo hasta conseguir el ascenso a ACB. Para mí este es mi ascenso a ACB. Pero no el mío. El mío está en mi cabeza, el de todo el equipo, el de todo el club, el de toda la afición. Creo que hoy ha habido una comunión fantástica. Los jugadores han vuelto a salir. Joder, yo no me acuerdo cuando fue la última vez que volvieron a salir, ¿no? Creo que hay que soñar. Creo que hay que creer. Y creo que hay que trabajar para llegar a esto y disfrutarlo tanto como de verdad que lo estoy disfrutando en este momento. Y lo que me queda. Pues muchas gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.